En sesión del Pleno del Congreso, el diputado Gerardo Fernández González, del Partido Verde Ecologista de México, retomó el tema de la legalidad por la vía administrativa de matrimonio entre personas del mismo sexo. Todo esto filtrado por la Secretaría de Gobierno mediante un comunicado el pasado lunes. Hoy es un día histórico en Guanajuato, pues gracias al trabajo y al esfuerzo de colectivos, representantes, activistas y personas comprometidas con la igualdad, se abre con una acción de gobierno del Estado, un nuevo camino de libertades, de responsabilidades y para nosotros como cuerpo colegiado, de compromisos impostergables. Entonces, esta circular que emitió la Secretaría de Gobierno hace posible por la vía administrativa el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es un avance importante que nos obliga, como representantes populares, a legislar con una perspectiva de derechos humanos que atienda lo ya establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como los tratados internacionales de los que México forma parte. Asimismo, el congresista apuntó que siguen existiendo riesgos para la comunidad LGBT+, debido a que aún existen propuestas que no se han atendido por los prejuicios que siguen existiendo en la entidad, situación que estarán vigilando para que no haya un cambio de opinión por parte de los gobiernos de la entidad. O sea, que los madruguen y les bloqueen con algún chanchullo ante instancias correspondientes. Y hoy, la circular de gobierno del Estado que nos deja en una franca vergüenza ante la inacción legislativa. Sin embargo, es necesario que asumamos la responsabilidad de legislar en materia del matrimonio igualitario para reconocer plenamente los derechos de las personas de la diversidad sexual en el Estado. Como lo dije, es un tema impostergable, que no podemos dejar solamente a una circular con carácter administrativo, donde la comunidad estará en riesgo de un cambio de opinión en el gobierno del Estado y se quedará otra vez en la incertidumbre. Por último, Fernández González reiteró que el romper con los paradigmas del pasado es el primer paso rumbo al reconocimiento de que la identidad sexual y el género no deben ser limitantes para el disfrute pleno de los derechos como humanos. Como un ejemplo de responsabilidad, en este momento, diputada Cristina, le extendemos nuevamente la mano para trabajar juntos y hacemos el compromiso público de sacar adelante todo el trabajo rezagado que tiene la comisión para que cuanto antes todos los derechos puedan ser garantizados y ejercidos plenamente en Guanajuato. Hoy, la historia nos hace un llamado para estar a la altura de las demandas sociales de Guanajuato. Nosotros responderemos y esperamos lo mismo de todas y todos los que se han opuesto sistemáticamente al imperio de la ley y la justicia. Por ello, los exhorto, compañeras y compañeros, diputados, a sacar adelante la iniciativa que presentamos desde el primer día de sesiones, el 30 de septiembre, con la finalidad de que quede en la ley el reconocimiento del matrimonio igualitario. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Eduardo Chowell Mendoza.